como están queridos niños estamos en la hora de la historia misionera la historia misionera para hoy viene de polonia vamos a conocer a melisa melisa es una niña que vive donde en polonia tiene un hermoso pelo liso y castaño que le da justo a la altura de sus hombros sus ojos son marrones y cuando sonríe desprende un hermoso brillo que se puede ver tras sus lentes verdes para ir a la escuela a melisa le gusta usar su capucha rosada pantalones vaqueros azules y calcetines rosas con dibujos de perros blancos y negros en todos los sentidos melisa parece ser una niña normal pero su maestra dice que es una niña especial por causa de un sueño que ya había tenido cuando tenía ocho años de edad ustedes quieren saber cuál es su sueño en el melisa estaba en su casa en su cama y alrededor había rosas habían rosas blancas y hermosas alrededor de su cabeza rosas blancas y hermosas alrededor de su barriga pero las rosas que habían alrededor de sus piernas eran negras y estaban muertas también habían rosas negras y muertas en sus pies y sobre las rosas negras muertas que habían en sus pies se encontraba el ángel malo que discutía con el ángel bueno aquí está el ángel malo y aquí tiene rosas negras y también está el ángel blanco que tiene rosas blancas los dos ángeles estaban discutiendo ella es mía dijo el ángel malo no 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 ella es mía respondió el ángel bueno el ángel bueno y el ángel malo discutía sobre quién iba a ganar el corazón de melisa fue entonces cuando melisa despertó ese sueño puede parecer un poco extraño y nos puede dar un poco de miedo pero melisa estaba tranquila ella no parecía tener miedo sabe ella había estado estudiando sobre el gran conflicto entre jesús y satanás sabía que satanás era un ángel bueno que había vivido en el cielo pero que se rebeló contra dios y se convirtió en un ángel malo satanás convenció a muchos ángeles en el cielo para que se puedan unir a él y puedan hacer una rebelión contra dios y eso comenzó una guerra entre jesús y sus ángeles buenos y por otro lado estaba satanás y sus ángeles malos en la biblia podemos nosotros encontrar en efesios 6 12 acerca de esta batalla invisible ahí dice porque no estamos luchando contra poderes humanos sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo las cuales tienen mando autoridad y dominio sobre el mundo de tiniebla que nos rodea los ángeles malos luchan contra los ángeles buenos por la vida de los niños y de las niñas de polonia y de todo el mundo esta batalla terminará cuando jesús vuelva a la tierra y se lleve con él a todos los redimidos para poder estar todos juntos en el hogar que jesús nos está preparando ahora en el cielo a melisa no le dio miedo su sueño porque sabía que jesús y sus ángeles buenos no sólo estaban luchando por ella sino que también la estaban protegiendo melisa no ha olvidado ese sueño lo recuerda muy a menudo ella quiere tener buenos valores y tomar buenas decisiones quiere que jesús y sus ángeles buenos siempre ganen la victoria en su vida quiere que jesús y sus ángeles buenos siempre puedan ganar una vez unos niños de esa escuela se pusieron a pelear la maestra no sabía qué hacer y lo único que se le ocurrió es preguntar a los niños que estaban peleando qué creen que podemos hacer melisa recordó su sueño ángeles buenos y ángeles malos estaban luchando una batalla invisible en su escuela los ángeles malos están haciendo que los niños pelearán melisa levantó la mano y dijo maestra usted nos dijo que cuando tenemos problemas nosotros podemos orar la maestra sintió por la cabeza la maestra misma había dicho esas palabras pero en el momento de la pelea se había olvidado de hacerlo así que llamó a todos los niños que se juntarán y orarán a jesús y a sus ángeles buenos de tal manera que ellos ganen aquella batalla al orar satanás y sus ángeles malos fueron derrotados la paz regresó a aquella pequeña escuela el sueño de melisa ha cambiado no sólo su vida sino también la vida de la escuela gracias por sus ofrendas para este décimo cuarto sábado que ayudará a escuelas adventistas de todo el mundo para que puedan enseñar el maravilloso amor de dios así como melisa lo aprendió la escuela adventista de polonia donde asiste melisa es la misma escuela donde asiste julia recuerdan la historia de la semana pasada nosotros podemos seguir orando por esos niños y también podemos dar nuestras ofrendas vamos a listar nuestras ofrendas para este sábado nosotros tenemos aquí nuestro molino de viento vamos a cantar mi ofrenda alegre traigo hoy mi ofrenda alegre traigo hoy en este bello día vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos señor queremos darte gracias por las bendiciones que tú nos das queremos pedirte que otros niños allí en polonia puedan conocer y conocer de tu amor bendícenos y acompáñanos en el nombre de jesús amén gracias por sus ofrendas nosotros estamos conociendo los animales que hay en la división transeuropea y ahora vamos a añadir un armadillo aquí a nuestro diorama los invito a poder visitar nuestras páginas para que ustedes puedan encontrar algunas actividades del armadillo que ustedes pueden hacer y también a mirar el vídeo de la caseta animal para aprender un poco más acerca del armadillo que dios los bendiga y y